Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Nixretos Si, te vas a empezar a ver, entro más rápido, antes de grabar Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Nixretos Yo soy Ema, estamos así, ahora es más cómodo Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Nixretos Yo creo que así va a ser más o menos en el futuro, cuando ya me acostumbre a ustedes Bueno chicos, y hoy se trata de mi cumpleaños Si, cumpleaños Grabe dos videos en un día, este y otro más Bien, voy a dibujar ¿Se puede dibujar? Se me ocurrió dibujar, no sé qué hacer ya ¿Contenidos faltan estos? ¿Qué? No sé si El logo de Nixretos ¿Me parece? Si, yo creo que si está bueno Vejemos el logo de Nixretos Vamos Wiii Ay no, tengo la boca media roja Es por el cubito que estoy tomando Chicos, estaba yo tranquilo grabando Lo más bien Salgo con la lluvia, me enruinó todo No sé si voy a tener que ir para adentro Sí, voy a tener que ir para adentro No me has que escuchar ¿Cómo hago ahora para entrar las hojas? Está todo ahí arriba Se complicó todo No está lloviendo re fuerte Espero que no caiga granizo Chicos Se mojó el dibujo Se mojó todo Por eso voy a meter No two No 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 OO Gracias. 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 Miren. Rn o Vnr, no sé qué dice ahí. A ver, acá me aparece como nr, en Millennium... Y acá me aparece como... Rn en la pantalla. No sé si ustedes pueden ver con Nr... No con nrn... Capaz que no se ve muy bien por el sol y todo Así que espero que les haya gustado La voy a pegar en mi pared después Capaz que después lo vean En algún video Si hago algún video Si hago algún video en mi pieza Obviamente lo van a ir ahí pegadito Amigos, espero que haya gustado el video En el canal Y suscríbanse Por acá lo hiciste en los brazos Creo que tome el té con mucha azúcar Tal vez No importa No, no Ustedes saben todo Ya comentábamos todo Imagino yo Ojalá que hayan comentado Si los despedé Este es mi valioso tiempo En realidad me sobra tiempo Porque nunca hago nada Bueno chicos Nos vemos en el próximo video Chau